Y con este tema queremos saludar a un gran amigo, para vos, Dieguito Vildosa, Fuego y Pasión. Puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación, mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación, la gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti, disimula sonreír, nada le puedo decir, y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mi, te muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tus huellas perdí, comprendo ahora lo poco que yo soy, sin tu querer entre estas lágrimas, que nunca se acabará, hasta que la sejes tú, háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz, hazlo ya, si quiero unas palabras y después adiós, el alma se me está haciendo pedazos y, te juro que más nada puedo hacer, llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer, y en Tartagal Santa, amigo, Marco Sandoval, y en Zona Sur, Gustavo Medina, no puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación, mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación, la gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti, disimulo sonreír, nada le puedo decir, así mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí, muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tus huellas perdí, comprendo ahora lo poco que yo soy, sin tu querer entre estas lágrimas, que nunca se acabarán, hasta que la seques tú, háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz, hazlo ya, si quiero unas palabras y después adiós, el alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer, llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer, Foster? Música Gracias por ver el video.